Manuel José sigue a la expectativa y manda un nuevo comunicado oficial a través de sus redes sociales en Facebook. Te decimos qué fue lo que escribió y cuál fue el comunicado que mandaron hace apenas algunos minutos en las redes sociales de Manuel José. Manuel José sigue llevando el seguimiento de su carrera y aunque no pudiera salir de su hogar ni a realizar ningún evento, él manda un comunicado hace apenas unos minutos. Aquí te revelamos lo que dice por parte de Manuel José Oficial, su página oficial de Facebook donde todo lo publica ahí. Y los fans pueden estar al pendiente del seguimiento de su carrera con ciertos eventos live que hace Manuel José a través de las redes sociales. Manuel José hizo un comunicado a través de las redes sociales Herencia Romántica. Querido público, hacemos de su conocimiento que ningún evento o concierto está confirmado hasta el momento. Somos respetuosos de las autoridades de cada país, así que esperaremos pacientemente para poder iniciar actividades nuevamente. Cualquier información oficial sobre fechas y presentaciones programadas se publicarán solo en esta página. Les reiteramos nuestro aprecio, gratitud y cariño. Así es como Manuel José hace de su conocimiento que no hay todavía ningún concierto y ninguna actividad en Colombia y en ningún otro país. Pues también respetan lo que es la pandemia y la contingencia que se vive en todo el mundo. Por eso es que pide Manuel José a través de sus redes sociales que no hagan caso de ningún concierto o evento que se publique en otras páginas de internet porque son falsos. Solamente los conciertos o algún evento que tenga Manuel José será confirmado a través de su cuenta de Facebook, Manuel José Oficial. Ahí publican todo lo relevante y también las fechas programadas para sus próximos conciertos. Pero ahora no hay nada y no hay una fecha oficial cuando él pueda otra vez reanudar sus eventos debido a la contingencia. Tendremos que esperar algunas semanas más para poder ver a Manuel José en algún concierto o evento a través de su... Por el momento Manuel José no hará conciertos ni fechas programadas para nada. Esto lo hacen ver a través de su canal de Facebook donde dice la verdad y no se dejen de engañar por charlatanes que tal vez quieren hacer dinero a base de Manuel José ofreciendo conciertos falsos o eventos, inventando fechas que en realidad son mentira para poder sacar dinero. Así que no habrá ningún concierto hasta nuevo aviso y eso lo publicarán en las redes sociales de nuestro querido Manuel José. Por supuesto aquí en tu canal estaremos al pendiente de lo más relevante y por supuesto llevando el seguimiento de los próximos conciertos y eventos que realice Manuel José. Sabemos que sus próximos conciertos estaban en Colombia así que lo más probable es que se reanuden en ese país antes que en otro para estar al pendiente de lo que sucede en la trayectoria de Manuel José. Si quieres saber lo último en tendencias y chismes del espectáculo por favor suscríbete a tu canal Hola Soy La Feli. Estaremos al pendiente de lo que sucede a través de la farándula y por supuesto de tu cantante favorito Manon José llevando el seguimiento de las publicaciones que haga constantemente y en cada momento todos los días a través de sus redes sociales. Por supuesto déjanos tu comentario y te invitamos a nuestra página en Facebook de Todo con Lili para que vayas y también le des like que publicaremos lo más reciente del espectáculo para que no te pierdas nada del momento y tendencia. Soy Lili y nos vemos a la próxima. Que tengas un excelente día y como siempre quédate en casa. Dale manita arriba. Te estás perdido de nuestro nuevo canal de Todo con Lili. Ya estamos en Facebook. Lo mejor en noticias, tendencias, escándalos y chismes de la farándula. Daniel Luis Soño pide la mano de Carmelo para casarse por la iglesia con la bendición del Papa Francisco. Gusano Amor fue infame, le dice hipócrita e imitadora Manuel José. Solo quiere dinero. Tenemos más chismes. Los romances de Peña Nieto y lo que hizo para llegar a ser presidente de México. Y el último chisme de Anel Noreña. Te lo estás perdiendo. Ya tenemos nuestra página en Facebook sin censura. Para que tengas libertad de expresión. Ve y dale like para que lo veas.